Ratificando su compromiso de defender siempre la justa lucha por el agua, el alcalde Rogelio Díaz Brown rindió su primer informe de gobierno a la sociedad cajemense sobre el estado que guarda la actual administración municipal. En sesión solemne, extraordinaria y pública de Cabildo, celebrada en el Teatro Dr. Oscar Russo-Bogel, el presidente municipal destacó los importantes avances logrados en su primer año de gobierno en materia de seguridad pública, servicios públicos, inversiones en obras de infraestructura, desarrollo económico, social y gubernamental. Acompañado de su esposa Susy Terminel, sus padres, clase política, empresarios, dirigentes de organismos, rectores de universidades y sociedad en general, Díaz Brown detalló cada una de las acciones emprendidas basadas en sus cinco ejes rectores de gobierno. Con la participación de los tres órdenes de gobierno, resaltó que se realizó una inversión de alrededor de 300 millones de pesos en la construcción de obras sociales, infraestructura deportiva, introducción de agua potable, drenaje, pavimentación, alumbrado público, reparación de escuelas, rescate de espacios públicos, entre otras.